Gracias por tu visita. Esperamos que el contenido de este vídeo sea de tu interés. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en radioavarán.com. Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación. Hoy es un día importante para el municipio. Vamos a suscribir un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Avarán y ENAE, Escuela de Negocios, Business School. Forma parte de una iniciativa que venimos ya a tiempo trabajando para tratar de incentivar, promocionar la formación de calidad de tipo económico. Teníamos hace poco una jornada muy importante en Avarán, Destino Avarán. Tuvimos el placer de contar con el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, José Antonio Covacho, la presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales, OMEP. Al mismo tiempo tuvimos varias mujeres emprendedoras, una mesa dedicada a las industrias culturales. En definitiva, empleo, formación, creación de empleo, riqueza. Pero que duda cabe que en la base de todos estos negocios está la economía. Y dentro de esto, quienes mejor conocen esta materia, quien tiene más experiencia en España es ENAE. Y creemos que impulsar vías de colaboración, como por ejemplo, ahora vamos a describir con la ayuda del director general de ENAE, Miguel López González de León. También agradecer a Olga, del equipo directivo. Está también con nosotros el concejal de Empleo y Formación, Adrián Carrillo. Y Victoria Ariño, que es la gente de desarrollo local. Tratar de colaborar, proyectar la imagen de un municipio que apuesta por la formación de calidad orientada a comerciantes, empresarios, jóvenes que estén interesados en hacer un posgrado. Todo esto, todo ese tipo de formación, que va a ser importantísima para poder tener las mejores habilidades, las mejores capacidades y un título oficial de cara a encontrar un empleo bien retribuido, un empleo estable, de calidad. Y al mismo tiempo, que encaje con lo que se nos viene encima. Y de esto habló Juan Antonio Pedreño, muy brevemente, lanzó unas pinceladas. Se sabe que en 2030 va a haber empleos que van a desaparecer y otros que están por venir, para lo cual tenemos que estar preparados. Bien, pues esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Avarán, del Área de Desarrollo Económico y Empleo y Formación, precisamente para estar preparados cuando todo esto suceda. Y nada más, voy a ceder la palabra a Miguel López González de León, director general de NAE, para que nos pueda explicar un poco valor este acuerdo, este convenio, y qué supone para ambas partes. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días a todos. En primer lugar, alcalde, muchísimas gracias. Don Jesús, concejal de Empleo, muchísimas gracias. Y sobre todo al público que aquí nos acompaña. Bueno, para nosotros es un honor firmar este convenio de colaboración. Voy a recordar un poco, nosotros somos la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, una fundación de carácter sin ánimo de lucro. Lo que significa es que todo lo que nosotros conseguimos lo revertimos a la sociedad murciana. Y nosotros, la creación viene de 1988. Estamos muy contentos porque este año 2023 hacemos 35 años. 35 años dando servicio a lo que es las empresas y los ciudadanos de la Región de Murcia. Y dentro de la estrategia y dentro de lo que es, sobre todo, el acercamiento a los ciudadanos de la provincia de Murcia, de la Región de Murcia, pues estamos yendo por los distintos ayuntamientos ofreciendo solamente nuestros servicios. No son convenios, como usted sabe, alcalde, donde pedamos dinero. No son convenios donde realmente nosotros pidemos nada, sino al revés. Son convenios donde al revés ofrecemos nuestros servicios con una serie de descuentos muy interesantes para los ciudadanos de aquí de Albarán. Y donde efectivamente nosotros, como fundación y a través de Nive Business School, tenemos dos objetivos principales. El primero es formación y el segundo es empleabilidad. Y van ligados, es decir, a cuanto mayor formación, mayor es el nivel de empleabilidad. Entonces, nosotros tenemos cursos de todo tipo, sobre todo de carácter de gestión y sobre todo muy enfocados, muy enfocados a lo que es la parte de transformación digital. Efectivamente, en el año 2030, muchos de los trabajos que existen actualmente, pues van a dejar de existir, pero en cambio, esas son las malas noticias, pero las buenas noticias es que se van a generar y se están generando trabajos que efectivamente ahora mismo ni siquiera conocemos para el año 2030. Y bueno, parece que el 2030 está muy lejos, estamos hablando de siete años, ¿no? Es decir, prácticamente un quinquenio más de dos años. Entonces, Nive Business School es una escuela que además no es ni siquiera necesario el desplazarse a nuestras instalaciones allí en Murcia, sino que se pueden tomar los cursos vía online. Y nuestros cursos online no son lo que nosotros llamamos el enlatado, sino que son cursos que tú te conectas a través de nuestras aulas en directo. Entonces, puedes participar, puedes preguntar, es decir, es como si estuvieras en el aula, pero estás en tu casa, estás en tu puesto de trabajo o estás donde estás, ¿no? Esto ha sido por la transformación de modelo de negocio que nosotros hemos hecho a través de lo que es el COVID, que lo que hicimos fue transformar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, muy contentos de estar aquí, muy contentos, alcalde, de que después de tantos meses, pues hayamos firmado este convenio. Y realmente lo que queremos es el que los ciudadanos de aquí, del municipio, pues aprovechen de todo lo que es la formación que puede dar ENAI, que muy ligado a lo que es la empleabilidad y la... Hoy han salido los datos de desempleo y no han sido buenos. Efectivamente va a venir un año 23 bastante complejo. Complicado, sí. Los tipos de interés han vuelto a subir otra vez medio punto y esto va a afectar sobre todo a todas las hipotecas. Entonces creo que es el momento de que la gente se prepare para lo que viene, que vienen curvas, ¿no? Entonces, alcalde, muchísimas gracias una vez más, muchísimas gracias al concejal de empleo y al público en general y medios de comunicación por atender este convenio. Pues muchísimas gracias, Miguel. Daremos publicidad, por supuesto, difusión al contenido del convenio, a todas las ventajas que tiene, como decía Miguel, con un descuento que se ha establecido en el 15%, un descuento muy importante, muy relevante, para poder acceder en condiciones ventajosas a todo el ámbito, todo el catálogo, que sí me gustaría, Miguel, si pudiéramos al menos desglosar un poco, porque hay cursos muy orientados a la empleabilidad, muy prácticos, muy concretos, por ejemplo, para un comerciante, para alguien que quiera aprender cómo desenvolverse en el mundo de las redes sociales, qué puede hacer por su negocio. ¿Algún ejemplo práctico, si es posible? Sí, en general, en general, todos nuestros cursos son cursos de gestión, no son cursos técnicos, es decir, si, por ejemplo, a nosotros se nos pide volar droides, nosotros no tenemos ese tipo de cursos. Para eso hay otra serie de instituciones, como puede ser la Frem, que es patrón nuestro, por cierto, de nuestra institución, que da ese tipo de cursos. Lo nuestro es de gestión. Entonces, por ejemplo, si vamos a un caso muy concreto, muy concreto, muy concreto, de una persona que tenga un puesto, una persona que tenga una tienda, todo lo que es vender a través de una página de Internet, que eso se llama SEO, por ejemplo, pues eso es gratis. Es decir, abrir una página de Internet ahora mismo, tú tienes páginas de Internet que llegas y te abres la página gratis. Entonces, obviamente, hay que cargar la página, hay que meter los datos, hay que meter los productos, eso es lo que nosotros enseñamos. ¿Vale? Es decir, nosotros enseñamos a conseguir ingresos, no en el modelo tradicional que abro todas las mañanas, la tienda física y ahí estoy para que la gente venga, sino que es una tienda, como decimos nosotros, 7x24, está abierta por la noche, por el día, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es los pedidos y al día siguiente, cuando tú te levantas por la mañana, entras en la página, ves los pedidos y empiezas a mandarlos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es algo que hay que estar. O sea, es decir, creo que cuando vino el COVID se demostró que solamente las empresas y los negocios que tenían solamente las vías tradicionales presenciales lo pasaron muy mal. ¿Por qué? Pues porque nos confinaron a todos. En cambio, las empresas o tiendas que podían vender a través de Internet vendieron más. ¿Por qué? Obviamente, si me quita gente de competencia, pues yo voy a vender más, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo de que la gente muchas veces cuando habla de marketing digital se piensa de que son grandes inversiones, incorrecto total, incorrecto total, sino que con muy pocos fondos y recursos. Se tiene esa imagen, quizá errónea. Errónea totalmente. Obviamente, si ya estamos hablando de una empresa como El Pozo, pues claro, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero cuando tú tienes una tienda o tú tienes un puesto, tú puedes tener tu página de Internet y tú puedes perfectamente gestionar tu página de Internet. Y incluso, incluso, hay muchas empresas pequeñitas, ¿vale?, que te gestionan también tu página de Internet y a lo mejor te puede costar 50 euros al mes. De 50 euros al mes es nada, ¿no? Es decir, igual que tú tienes una asesoría que te lleva al IVA, te lleva a las retenciones y te lleva, pues te lleva también... Laboral, fiscal, contable... Y ahora marketing digital, ¿no? Porque, bueno, pues es una forma de captar clientes, ¿no?, y aquí muy importante la distribución, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Nosotros tenemos temas fiscales específicos de gente que en un momento dado quiere abrir una asesoría. Tú quieres abrir una asesoría fiscal, una asesoría laboral. Nosotros tenemos todo ese tipo de formaciones, ¿no?, que también es una cosa muy local, muy de tal. Y luego, pues tenemos temas como Big Data también, que todo el tema de los datos ahora mismo es un tema que se ha demostrado que para el año 2030 todo va por ahí, ¿vale? Es decir, todo el tema de Big Data, ahí estamos. Y luego tenemos temas como, pues, en agronegocios. Sí, aquí en el municipio existe todo lo que es el negocio de lo que es la agricultura. Sí, el principal... Pues aquí nosotros también tenemos cómo mejorar, cómo mejorar la productividad, cómo encontrar otros caminos de venta, etc. Muy bien. Otro tema muy interesante que tenemos, y además lo tenemos abierto ahora mismo, y esto lo hacemos con la Cámara de Comercio de Murcia, es el tema del comercio internacional. ¿Por qué? Porque, hombre, no solamente vamos a vender a nivel local, vamos a intentar vender hacia afuera, ¿no? Nosotros somos en la región de Murcia una región exportadora, ¿vale?, donde realmente, no sé exactamente qué nivel de ingresos, pero un porcentaje muy alto, muy alto, muy alto, se debe a la exportación. Sí, efectivamente. Entonces, esto también es un programa que va por módulos, además, también, donde tienes un módulo de estrategia internacional, otro módulo de financiación internacional, otro módulo de operaciones internacional, y otro módulo de marketing internacional. ¿Vale?, es decir, lo hemos dividido en cuatro trozos y te puedes quedar con los cuatro trozos de la tarta, como digo yo, o vas cogiendo lo que te va interesando, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son herramientas, al final, que damos a las empresas y a los ciudadanos para que o vendan más o se incorporen sus capacidades. Correcto. Pues fenomenal. Bueno, parece que teníamos que hacer este preguntado antes de la firma, pero yo ya estaba convencido. Creo que es un gran acuerdo para el municipio, para los comercios, para las empresas de la Barán, que quieran obtener todas las ventajas que ofrece la Fundación Universidad de Empresa Región de Murcia. Escuela de Negocios. Muy bien. Pues Miguel, vamos a firmarlo. Pues vamos a firmar. También va por el reverso. Sí, sí, sí. Otra cosa no, alcalde, pero firmar convenios... Sí, sí. Otra cosa no. La última está ubica. Sí, lo visto, está en... Muy bien. Pues eso de... Esto de lo de... No, le he tomado un café, ¿no? Creo que... No, le he tomado un café. No, le he tomado un café. No, le he tomado un café. Gracias.